A ver, si me permiten, a mí me parece que lo que siempre estuvimos demandando, como bien lo decía el doctor Héctor Jaime, era la búsqueda intencionada del virus, que es lo que nunca quiso hacer el gobierno federal. Siempre la recomendación fue, si te sientes mal, pero además debían de reunir un determinado número de síntomas, en lugar de atenderlo al primer síntoma. Entonces, lo que la OMS insistió, hacen falta pruebas, 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 y a lo que siempre se negó López-Gatell. Sin duda ha sido una estrategia fallida en todas sus etapas y el haber eliminado la búsqueda intencionada tiene en esta magnitud de los contagios, donde ni se logra la inmunidad, que también hay que decirlo como se pensaba, ni se logra la inmunidad y solamente se sigue viendo la catástrofe y la pérdida de vida.